Hola, buenos días mi gente. Bienvenidos de nuevo a este humilde canal. Espero que les guste grabar un nuevo video. Como ven, ahorita ya son a las 9.15 de la mañana. Ya voy a hacer unos desayunos para mis niños. Aquí ya tengo lista la mezcla. Ahora vamos a la estufa. Así quedó nuestro desayuno. Ahora vamos a desayunar unos pancakes con unas rebanitas de fresa. Bueno mi gente, ya que terminé de preparar desayuno para mis niños, ahora me toca preparar el almuerzo para mi esposo. Porque ya va a ser a las 10 y pues aquí tengo un manojo de guaje. Voy a preparar una salsa de guaje hoy. Así están las semillas de guaje. Ya terminé de pelar todo. Y pues ahora ya estoy asando los chiles y un tomate. A mi siempre me gusta agregar el tomate rojo para que el sabor no esté tan fuerte. Ahorita vamos a esperar. Mientras que esté asando el chile y el tomate voy a... Voy a cortar cecina entre garcitos. Ya terminé de cortar la cebolla y también la carne. Ya la tengo lista. Ahora voy a freírla un poco. Voy a agregar la carne aquí. Ahí la vamos a dejar a que se adore un poco. Mientras voy a hacer la salsa. Aquí los chiles ya están. Ahora vamos a agregar el guaje. ¿Qué? aquí ya terminé ahora solo me falta agregar el tomate aquí ya está y la carne esta carne es muy salada no es necesario agregar el sal porque la carne suelta su mismo sabor y la sal también ya terminé y ya probé de sal también ya está está bien picocito ahora solo me falta hacer tortillas este ya nomás como unos 10 minutos ya la voy a apagar vamos a preparar la masa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!